Este domingo se realizó en las instalaciones del gimnasio José de la Fuente Rodríguez la segunda expo nacional contra la violencia y el bullying, organizado por la Fundación Mundo Nuevo. Se realizaron exhibiciones por parte de maestros y alumnos que practican artes marciales como Kung Fu, Taekwondo, Yado, Kendo, Yuchu Kitsu, entre otras. Si tú consultas México en que es primer lugar, pues siempre te van a salir cosas negativas, más que nada en bullying de niños, de adolescentes, de mujeres, en violencia. Entonces, pues esta organización se llama Fundación por un Mundo Nuevo y lo que tratamos es erradicar este tipo de violencia, más que nada el bullying en los niños. Bueno, empezó con los niños y ahora somos 67 familias y pues tratamos de erradicarlo con el tema de las artes marciales y pues a lo mejor si te pones a pensarlo, pues es un poquito contradictorio, como erradicar el bullying con artes marciales, pero en realidad las artes marciales, su tema principal es la no violencia hacia las otras personas y hacia tu entorno en general, porque nosotros realizamos no solo lo que es el arte marcial y MUA, sino que también hacemos talleres de reforestación, de cultivo sostenible. Participaron en esta expo escuelas de artes marciales de Saltillo y otros estados del país y en la inauguración se contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Educación, del Instituto Estatal del Deporte y padres de familia de los alumnos participantes. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández. ¡Gracias!